Ay, los plumones ¿Quién no los ama? Yo los amo, jeje ¿Cómo se ve ahí? Ay, ay, ¿qué pasó? A ver, ay, es que no me veo A ver, así Traigo un bigote Mira lo que se avecina a la vuelta de... Hola Sube muy nuevo en esto de YouTube Hoy vamos a hacer el tag del plumón Bueno Ok, aquí tengo la lista de las preguntas Con esta cara de Leo Lo malo es que decir que es contestar preguntas de plumones Y ya, ok Por si no sabían Bueno, vamos a comenzar Este es mi escritorio Donde están los plumones Ahí tengo unos Acá tengo otros Bueno, la primera pregunta es Mi plumón favorito Y pues todos No sé qué, la verdad es muy difícil de elegir Me gustan todos Estos Los Cari Los Crayola Los Tombow Los Myliner Los Brushables Casi todos Casi todos los que tengo aquí es porque me gustan Mis plumones favoritos Elegí los Crayola Super Tips Y los Tombow Bueno, elegí los Crayola primeramente Porque tienen muchos colores Y... Porque sirven para decorar Casi no los uso para lettering Pero... Pues sirven para decorar Y pues eso Y los Tombow Eso sí los uso para lettering Y son muy hermosos Vean esa punta Y pues sí Ajá, bye Mi primer plumón Estos son estos Pero no estos Sino este Este Fue mi primer plumón Me acuerdo perfectamente Veanlo Hasta está muy sucio Y desgastado ya Me lo regaló Alguien de la escuela Y como ven Está muy viejito Sigue pintando Después de casi más de un año Y la verdad es que me gusta mucho Esta marca La marca de Stabilon Así que Este Continuamos con el plumón Más barato que tengo Y la verdad No me acuerdo Pero según yo Es este que está acá arriba Estos Y los compré en Miniso Costaron Siendo 100 pesos 99 pesos Y traen muchos Siéndoles 100% sincero No los uso Pero están buenos Y aparte Están chiquitos Chiquitos Así que Sí Continúa Ay me salió un gallo Continúa El plumón Más caro Que tengo Estos Estos Son los más caros Que tengo Porque No me acuerdo Muy bien Cuánto cuesta Pero en la pantalla Les dejo Cuánto Cuestan Pero estos Yo no los compré Me los Regaló la marca Gracias No les miento Si cuestan Un riñón Esas cosas Pero pues Si valen la pena La verdad Son muy bonitos Y Los colores Son muy cool Haces el letrín Muy bonito Pues sí Bueno Sigue Plumón Que odio Y definitivamente Son estos ¿Por qué? Ahorita les explico Me ilusioné teniéndolos Porque son para lettering Y aparte Pues los colores Están muy bonitos Pero Cuando lo abrí Ay No puedo abrirlo Ay Venga Dejen Capturo esta humillación Bueno Ven eso negro Es hongo Hongo Están caducados Y aparte Apestan Huelen muy feo Qué asco Qué asco Es como Tiene como lombriz ahí La verdad es que No he rayado con ellos Vamos a probar El plumón con hongo Me da Ahí se ve el hongo Todo eso negro Es hongo O sea Rayan bien Pero pues Dejan el hongo Ahí Huele muy feo Bueno El plumón Que me recuerda algo Creo que Lo tengo muy claro Son estos De nuevo Pues me recuerda A mis inicios Y fue mi primera Colaboración Con una marca Lo tengo muy claro Y son estos De la esquina Son los Monami Son muy famosos Y yo me los compré O sea Ahorré Con mi dinerito Me gasté mi dinero En esto Me compré Los de 48 colores Porque se supone Que puedes hacer Lettering Chiquito Y a mi no me sale Lettering Con ellos Ya cállate Babosa Me harta No me sale Lettering Bueno no sé Ok Sigue mi pregunta Favorita Voy a decir Tres O dos Y los vamos a probar Se los voy a enseñar Y los voy a probar Porque casi no los he usado Los usé como una vez Estos tres plumones Son muy raros Y ahorita les voy a decir Por qué Bueno los primeros Son estos Y son raros Porque son de olores Pero no son olores comunes Son olores raros Y aparte Bueno son de la marca Crayola Son muy buenos Pero es que los olores Vean los olores De que son Este es olor A granja A pino A chimenea A flan A primavera A pastel A olas Palomitas A pizza A pizza A nube A cappuccino Y hay de todo Pero en verdad Cuando les digo Que huelen a eso Huelen a eso Bueno los segundos Son estos Que son chinos Pero bueno Son plumoncitos Y traen como Este artefacto Que bueno Ahí metes el plumón Así Y después le pones Esa cosa Y le aprietas A la cosa azul Y sale como Disparado Así como Como caca No te creas No sale como caca Vean Y aquí quedó Un fondo Muy pipiris Nice Ojalá Y ya te escupí Ojalá Y los últimos Plumones Son estos Estos plumones Son como los más extraños Porque son Efecto palomita O sea que Explotan Según eso Se inflan Y así Y pues bueno Para que se puedan usar Se ocupa una Secadora de pelo Para que salga Aire caliente Entonces vamos a ir Por ella Yupi Ocupo tu Cosa esa del pelo Tu Secadora ¿Ya subiste la Tu bajaste? No ¿Me subí la placa Primero? Ahorita Ahorita te la traigo La verdad Solo lo usé Una vez O bien Así que hoy Vamos a experimentar Ya conecté La cosa esta Pero no sé Como se prende No sé No sé Como se prende Porque tiene Cuatro botones Voy a apretar Al primero No pasó nada Al segundo Tampoco pasó nada Y así A ver Voy a escribir Hola ¿Por qué no sale? Ay Ay No ¿Qué pasó? Ay Es que ¿Por qué sale tanto? A ver Despacito Saló una burbujota Después tenemos que prender esto Va a hacer mucho ruido Un flow Como palomita Y este de ellos A ver Y Ay No sé si está saliendo bien el video Espero ya esté saliendo Se cayó Se cayó la cámara Ay ¡Al nicho! Si los elefantes hacen ¡Al nicho! Seguirá funcionando No sirve Y si está prendida Vean Siguen los resaltadores favoritos Estos son mis favoritos Los estabilgos me gustan Pero no son estos Son los Myliners Que son estos Que se me hacen muy Muy bien O sea Se me hacen muy bonitos No abarcan tanto espacio En la cartuchera Su punta me gusta Los colores también Y aparte tienen doble punta Y esta punta es la que más me gusta Me caen bien Me caen bien Me faltaron de mostrarles Muchos de mis plumones favoritos Y para que funcionan Como Estos Que pues son plumones Que nunca se secan Estos O estos O estos O estos Este video Llegó a su fin Espero que te haya gustado Porque Estaría entretenido ¿Qué quieres? Yo estoy en forma Y hazme No, estoy grabando Lárgate Gracias por el video Te bañas Adiós ¡Suscríbete al canal!